Hola, bienvenida, bienvenido a Adamas, Bienestar Holístico, Oráculo, lectura de Cartas de Ángeles de la semana del día lunes 14 de mayo al domingo 20 de mayo del año 2018. ¿Cómo te encuentras? Espero que te encuentres muy bien y hayas festejado a tu madre. Y bueno, esta semana quiero recordarte que el día 15 de mayo, por lo menos aquí en México, festejamos al maestro, es el día del maestro. Y bueno, muchas felicidades a todos los maestros, a todos los maestros ascendidos, Buda, Jesús, etc. A los maestros que están en este plano, sean maestros de escuelas o sean maestros de Reiki, cualquier tipo de maestro, pues muchas felicidades y bendiciones. Y por otro lado también te quiero recordar que esta semana, el día 20, domingo de mayo, se celebra Pentecostés en la religión cristiana. Que lo que se celebra ahí es que el Espíritu Santo llegó a los apóstoles y 50 días después de la Pascua, digamos. Y en el judaísmo se conoce como, la verdad no sé bien cómo se pronuncia, Shavot, creo. Y es cuando les dan las leyes religiosas a su religión. La verdad, ahí no me quiero meter mucho porque la verdad desconozco, pero sé que coinciden Shavot y Pentecostés. Muy bien, pues empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. Hoy hay, como ves, sombra y luz. Y me gustó un poco, normalmente no me gusta porque es un poco difícil de distinguir. Pero como en las veces pasadas he hablado de que tenemos el poder de la decisión, ¿no? Entre lo oscuro y lo claro, y las decisiones que tomamos, y la mayoría de las decisiones son guturales. Yo creo en el 90%, 95% lo son. También existen decisiones intelectuales, mentales, pues. Y las otras del corazón. Y lo vemos mucho en la política, con el Brexit, por ejemplo, ¿no? Fue algo totalmente gutural. Las elecciones de Estados Unidos también fueron totalmente guturales. Y, bueno, como saben, en México vamos a tener elecciones presidenciales el primero de julio. Entonces, bueno, a lo que quiero llegar es, según mi experiencia, ni las mentales son tan buenas ni las guturales. Las mejores son las de la corazonada, del corazón. Y guíate por tu intuición, ¿no? Donde están realmente fuera las emociones y los pensamientos, si no estamos totalmente neutrales. Y lo que sentimos que es lo adecuado es por donde tomamos las decisiones. Y las tomamos a veces inconsciente o a veces conscientemente. Y un ejemplo muy sencillo es cuando escoges qué ponerte, ¿no? Qué ropa. Entonces, bueno, pues tu decisión puede ser que sea práctica, que digas, pues, algo que sea cómodo, que te guíes por los colores, que te guíes por el evento al que vas a ir, con quién vas a ir, el tiempo que vas a estar, si te vas a llevar un suéter y una chamarra, etc. ¿No? Pero puede ser que igual veas y digas, ay, hoy se me antoja ponerme esto, ¿no? Y lo haces realmente como corazonada. Hoy se me antoja ponerme esto. Eso es a lo que me refiero, ¿no? Y lo otro ya está más planeado y es más mental. O igual es más gutural, ¿no? De, ah, este, no sé. Este, esto no me lo voy a poner porque odio, ¿no? Es de nylon y me molesta o no sé. Entonces, bueno, este, quédate por tu intuición y por tus corazonados. Eso es a lo que quería llegar al fin y al cabo y tenemos el poder de la decisión, ¿no? Muy bien, comencemos con la lectura y la interpretación de las cartas y no se va a ir más el tiempo. Empiezo con las de la Virgen María, The Roaring Virtue. Escojo una carta. Y el mensaje de la Virgen María para nosotros en esta semana es este. Y, bueno, como es el Día del Maestro y también el Espíritu Santo en Pentecostés llegó a los apóstoles, yo siento que va a ir un poquito por ahí el asunto con los maestros ascendidos, el trabajo espiritual, el crecimiento espiritual. Que, bueno, todos los días tenemos este crecimiento, pero tal vez hay un mensaje más específico todavía en este aspecto. Antes de hacer las lecturas, armonizo las cartas y me guío por mi intuición. La carta que yo siento que es la carta adecuada es la carta adecuada. Entonces, bien, el día lunes y martes miércoles y jueves y viernes, sábado y domingo. Y en esta ocasión decidí utilizar las cartas también de The Roaring Virtue del Oráculo de Arcángeles, que son estas de acá, como un mensaje adicional para todos nosotros, muy en especial para quienes celebran o festejan algo. Muy bien. Entonces, empecemos con la lectura y la interpretación de las cartas. La Virgen María nos quiere dejar saber para esta semana lo siguiente. Health, salud. Y cuando sale esta carta, quiero aunar, no es solamente la salud física, mental y emocional, sino salud para mí en ese sentido es más extenso. Tiene que ver con la armonía y el balance. Entonces, bueno, así se ve la carta. Y dice, My prayers for healing miracles have been heard and answered. Mis oraciones para milagros sanadores han sido escuchadas y contestadas. Entonces, bueno, la Corte Celestial nos está recordando que no solo escuchan, sino contestan nuestras oraciones y esto a través de milagros sanadores. Empecemos para el día lunes y martes. La carta dice, Fe. Es el Arcángel Miguel. Y dice, Mi fe en Dios, los ángeles, la vida y en mí mismo es inquebrantable. Es el pacto de luz con la existencia. Confío, fluyo y brillo en paz. Amén. Así se ve la carta. Entonces, bueno, realmente confía, confía en la vida misma, confía en la Corte Celestial, confía en el universo, cual sea tu creencia. Realmente la fe es inquebrantable. Y es, tiene que ver también con una cierta devoción. Devoción es que hay una constancia, hay esa confianza, y una cierta entrega. En el momento que hay fe, que yo sé que todo está bien, suelto, entrego, hay un soltar. ¿Ok? Muy bien. Para el día miércoles y el jueves, la carta dice, Clarividencia. Esa es la carta. Y es el Arcángel Sandalfón. Y dice, Arcángel Sandalfón, confío en mi intuición. Ayúdame a reconocer los mensajes angelicales más allá de mis cinco sentidos. Veo, siento, escucho, con el corazón. pues justamente esta carta es lo que está diciendo, ¿no? Que dije al principio en cuanto a la intuición y las tomas de decisiones. Y todos los seres humanos tenemos esa capacidad de percibir los mensajes angelicales, sea como clarividentes, ¿no? En forma de imágenes, sea clariauditivamente, que escuchemos los mensajes, clarisensorialmente, que los lleguemos a sentir, que percibamos un bienestar o el no estar cómodos, una desarmonía, el sentir frío, el sentir calor, los calofríos, no es clarisensorial. Y claricognitividad, que significa que tenemos la respuesta y no sabemos cómo es que la tenemos, no hay una explicación, pero sabemos la respuesta, ¿ok? Esas son las cuatro maneras que podemos percibir siendo una antena los mensajes angelicales. Muy bien. Para el viernes, sábado y domingo, la carta dice Ave Fénix. Y dice Arcángel Israel, como el ave fénix renaces de las cenizas en esta situación, ayúdame, Israel, hacer una mejor versión de mí misma, de mí mismo. Me reinvento. Así se ve la carta. Muy bien. Recuerda, pues cada día es un día nuevo, cada día es una oportunidad nueva para reinventarnos, recrearnos, hacer un balance, ¿no? Y hacer los cambios necesarios en nuestra vida, volviendo nuevamente a la decisión y a la intuición misma. ¿Ok? Y todo sabiendo de que todo está bajo balance, todo está en armonía, todo está bien, ¿no? Manteniendo alto tu fe. Muy bien. Por último, muchas felicidades y bendiciones a cada uno de ustedes que celebra algo. La carta dice Prioritize. Prioritiza. Prioritiza. Bueno, este, que sepas cuáles son tus prioridades. ¿No? Vean que bonito está este ángel. Y es el arcángel Metatrón y dice Arcángel Metatrón Focus on your highest priorities. I will help you get organized and motivated. Arcángel Metatrón nos dice Enfócate en tus prioridades. ¿No? Es lo que decía hace rato hacer un balance ¿No? Y saber bueno, ok, para mí ahorita lo importante es tal situación y me voy a enfocar en esta situación y me voy a dedicar a esto. Y después de esto voy a hacer esto. Y luego dice I will get I will help you get organized and motivated. Y yo Metatrón me comprometo en ayudarte a que te puedas organizar y te mantengas motivada motivado. Y sobre todo la gente que es artística nos pasa que somos dispersos somos como muy distraídos. ¿No? Y empezamos una cosa y luego nos seguimos con la otra y luego bajamos a la cocina y chin a que iba y te regresas otra vez a donde estabas y así es cierto pero si estaba con esto haces como cinco cosas y realmente no haces una. Y cuando estás enfocado cuando estás en la meditación por ejemplo es una manera de enfoque. Enfocamos nuestra atención en nuestra respiración y de ahí y bueno pues ya estamos aterrizando digamos todos los sentidos el cuerpo físico el áurico y el espiritual este entonces bueno vean como me cuesta trabajo hablar es parte de ser disperso porque como que te llega mucha información y quieres decir todo al mismo tiempo y me traigo entonces bueno a lo que quiero llegar es eso llegar a saber cuáles son tus prioridades entonces eso es en todos los sentidos como somos en el coaching ontológico se ve una rueda de todo lo que comprende al ser humano y es desde pues que se yo sus valores este que les es importante en cuanto a relaciones humanas y la familia los amigos el trabajo en cuanto a la salud la recreación el deporte bla 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 entonces bueno a ver qué me es importante y es importante el saber ok esto en esto me voy a enfocar ahorita esta semana a esto me voy a dedicar algo que tal vez has delegado algo que no te agrada hacer este pero que es importante no eh a mí a veces no me agrada mucho la parte comercial de la parte artística pero bueno pues hay que hacerla o promover o hacer entonces bueno este yo ahorita la página por cierto de adamas333.com eh la voy a hacer probablemente eh en su mayor parte eh se la voy a dedicar a la pintura y un apartado a a esta parte de mi vida holística este porque la tengo muy desaprovechada pero me da flojera rehacer toda la página pero bueno si yo estoy pagando por tener el dominio y el servicio y demás pues hacerlo ¿no? eso es a lo que me refiero entonces bueno yo me propuse para esta semana que viene hacer estos cambios ¿no? en la página eso es un ejemplo entonces pon tus prioridades y enfócate en ellos y de hecho ahora si yo ya llegué a a la edad o a la altura donde tengo que ir apuntando a las cosas ¿no? para que no se me olviden porque como me distraigo con tanta facilidad se me va entonces bueno y disfrútalo ¿no? es uno de los principios de la felicidad o de Reiki que dice solo por hoy disfruto cada actividad que realizo entonces disfrútalo ¿no? no lo hagas con desdén sino hazlo con ganas y con fe muy bien yo creo que queda bastante claro no tengo que aunar mucho para esta lectura nuevamente muchas felicidades y bendiciones a todos los maestros muchas gracias por cada uno que es un maestro y nos guía dentro de esta vida y también te agradezco a ti que compartas estos videos los hago con mucho amor semana a semana y bueno hasta la próxima ocasión con mucho amor Namaste ¡Gracias! 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 ¡Gracias!